En esta parte del programa tenemos el gusto de presentar a Susi Aquino. Ella es la directora de NubiRD. Cuando usted busca NubiRD en redes sociales, explica que es la mayor alianza privada para, o más bien que persigue una cultura de reducción, reutilización, reciclaje y aprovechamiento de residuos en República Dominicana. Me gusta decir todas las palabras textuales porque cada una encierra un proceso. Qué bueno, Susi, que estás acá. Bienvenida, Despierta con CDN. Muchísimas gracias. Yo feliz de estar con ustedes. Buen día, Susi. Bienvenida. Bueno, háblanos de Nubi. Brevemente su historia y cuáles son los logros hasta ahora que podemos mencionar. Claro. Bueno, Nubi se lanzó formalmente en enero del año 2020 y fue precisamente para eso, para que el sector privado pues lograra unificarse en pro de mejorar el medio ambiente en nuestro país. Esto fue a raíz de un proyecto que todavía está vigente junto con el liderazgo de la Asociación de Industrias de República Dominicana y el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo, el BitLab. Entonces, este proyecto de economía circular tiene, como todos los proyectos, un tiempo de vigencia y para que las iniciativas que ahí se desarrollaran no perecieran al finalizar el mismo, entonces se sentaron todas las empresas y dijeron, vamos a buscar cómo crear una ONG para que esto pueda perdurar. Entonces, dentro de nuestra institución, dentro de nuestra ONG, están las más grandes empresas del sector plástico, de alimentos y bebidas, también asociaciones del sector construcción, otras asociaciones del sector medio ambiente que, pues en el caso de las empresas que producen, por ejemplo, refrescos y plásticos, ellas son competidoras en el mercado. Sin embargo, decidieron dejar a un lado esas diferencias para buscar cómo reciclar, en este caso, nuestro primer sistema integrado de gestión, que son las botellitas plásticas PET-1. Nubi, Nueva Vida, enero del 2020, porque a ustedes les cayó la pandemia de una vez. Así es. ¿Tienen logros que recibir? Claro que sí. Bueno, hemos colocado más de 100 puntos Nubi en, básicamente, el Distrito Nacional. Tenemos dos o tres fuera del distrito. Pero, ¿por qué nos enfocamos aquí? ¿Por qué iniciamos por el DN? Porque el 40% de los residuos de plástico PET están acá, en el Distrito Nacional. Entonces, enfocándonos aquí, pues podemos lograr un cambio significativo. Se ha logrado impactar, hemos logrado acopiar aproximadamente 38 mil kilogramos de PET en el acumulado del inicio de las operaciones. Hasta el momento todavía es poco para lo que deseamos, pero es un paso de avance. Hemos ido concientizando a las personas en nuestras dos líneas de acción, que son las principales, que es crear sistemas integrados de gestión y también nosotros fomentar la economía circular a través de la educación. Tenemos el de plástico, que es el que está actualmente corriendo, pero vamos a estar lanzando otros sistemas integrados para diferentes materiales, porque la economía circular, como ustedes saben, se aplica a todo. Estamos ya casi en la parte final de poder lanzar el de residuos de construcción, ya para eso sería otra logística, porque no podemos poner nuestras campanas, nuestros diferentes puntos en las calles, como tenemos el de plástico, y a eso hay que ver cuál es la metodología que se está desarrollando. Estamos pro de implementar tetrapack, cartón y una serie de materiales, es decir, que para lograr crear un sistema integrado de gestión de residuos, cada material dicta la forma en la que debe ser diseñada su logística y por esto toma un tiempo en la implementación. Susi, ¿qué podemos decir de la colaboración o la cooperación que han logrado establecer con el Ministerio de Medio Ambiente? ¿Cuáles son las acciones en conjunto, si las hay? ¿Y cuál es la proyección que tienen ustedes? ¿Dices que 38 mil toneladas? No, kilogramos. Kilogramos. ¿Ha sido poco? ¿Cuál es la meta que ustedes tienen? La meta de nosotros es instalar una planta de reciclaje grado alimenticio en el país, pero para eso necesitamos un gran acopio de 600 a 900 toneladas al mes. Entonces, eso implica un gran esfuerzo, un esfuerzo de conciencia en la población de que la gente entienda que debe separar en origen, de que pueda entonces lograrse este cambio. Y es algo que sabemos que toma un espacio, toma asimilarlo, pero hay que dar los primeros pasos. Hemos tenido diferentes acercamientos con el Ministerio de Medio Ambiente, ellos están en toda la disposición, nosotros también nos hemos reunido con ellos en varias ocasiones, ya desde la AIRD per se, no tanto como Nubi, aunque sí, hay esta vinculación y hemos visitado junto con nuestra Presidenta, la señora Circe Almanzar Melgen, que es Presidenta de Nubi y Vicepresidenta de la AIRD. Las oficinas nos hemos reunido con el Ministro, hemos hecho propuestas como AIRD también, se han hecho formalmente algunas observaciones a diferentes temas y hay una colaboración que va en camino a seguir creciendo y a seguir sumando y uniendo voluntades. Precisamente eso de la colaboración que va en camino, ustedes son una alianza, una gran alianza, quizás la mayor alianza en esa materia, pero ustedes siguen abiertos, necesitan mayor colaboración, tienen las puertas abiertas. Claro que sí, claro que sí. ¿Cómo se llega a Nubi? Miren, para ser parte formal de nuestra directiva, pues ya hay unos pasos a agotar de solicitudes para obtener la membresía y ahí pues todo el que se acerque a nosotros a través de nuestra página web, nuestras redes sociales o llamando directamente a la AIRD, pues les damos todos los requerimientos para ser miembro. Ahora, todo el que quiera un punto Nubi, para esto no tiene que tener una membresía, puede escribirnos a través de nubi.do, hacer la solicitud y pues nosotros le enviamos los diferentes requerimientos. No tiene costo actualmente tener un punto Nubi, simplemente tiene que garantizar un acopio de cientos o miles de botellas a la semana, tiene que estar en una ubicación que pueda ser accesible al camión y demás y nosotros le damos la respuesta, hacemos todos los procesos del lugar, firmamos un acuerdo de colaboración, se le instala el punto Nubi para que también garanticemos que no solo, por ejemplo, yo lo quiero en mi ubicación, la Junta de Vecinos lo solicita o yo lo quiero en mi empresa, tiene que estar en un lugar donde todo el que viva cerca pueda tener acceso, no necesariamente que usted lo tenga en su empresa para el uso de su empresa solamente y hay también otras alternativas que nosotros tenemos de las cuales quisiera brevemente hablarle que es el Nubi Marketplace. El Nubi Marketplace es nuestro nuevo bebé, es una plataforma a través de nubi.do, nuestra página, usted le da clic en el menú, accede a él y en lo que llegan los otros sistemas integrados de gestión, es la forma, es la primera plataforma a nivel empresarial en el país donde usted puede comprar y vender residuos sólidos, no solo el que tenemos Plástico Pet 1, no, todos. Nosotros a veces que guardamos muchos periódicos, puede vender sus periódicos por ahí, diferentes tipos de plástico, cartón, sin fin de materiales, para que un residuo que ya en el proceso productivo de una empresa ya no lo va a utilizar para otro, esa es materia prima, la gente ahí puede comerciar a través del mismo. Qué bueno, Susy, oye, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hay iniciativas nuevas en Nubi, nos alegra haberte tenido acá, feliz fin de semana. A mí más, muchísimas gracias, un gusto.